qué tal muy buenas cómo estamos queridos amigos queridos suscriptores bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube de solo gameplays mi nombre es jimmy dar y como veis os traigo un nuevo vídeo de far cry 5 en anteriores vídeos pues como recordaréis estuvimos trayendo conquistas en la zona de john que como veis ya la tengo terminada después pasamos a la región de fight a la zona de fight que también la tengo terminada y aquí os traigo un vídeo para que veáis cómo es un poco la región de jaco y que veáis bueno pues unas conquistas que queremos enseñaros aquí os voy a enseñar el mapa me encuentro en esta base que ya he conquistado y voy a dirigirme a este punto de aquí que es el centro forestal del parque witttile vale y bueno pues vamos a intentar liberarlo para conseguir la recompensa aumentar los puntos de resistencia los puntos para la resistencia perdón y como veis ya tengo los tres puntos conseguidos para poder luchar contra jaco pues estoy seguro que si conquistamos este punto pues si no conseguimos el último punto faltaría poco para llenar toda la línea toda la barra de puntos de resistencia y poder enfrentarnos pues a jaco entonces vamos a hacia el sitio y a ver si tenemos suerte vais a ver que estoy en un helicóptero yo creo que no sé si me he cogido a los compañeros vamos un momento en un momento tengo a esta que es una tiradora estupenda y esta que también viene con un helicóptero si vas a esperar al compañero vale vamos a ascender y vamos hacia el punto que os había dicho creo que se acerca por ahí un avión pero bueno como tenemos a nuestra compañera con el helicóptero pues seguro que nos ha ayudado bueno vamos a intentar conquistar este puesto como os decía y seguramente que ya obtengamos pues los puntos de resistencia suficientes para que aparezca jacob y podamos luchar como a él lo de la resistencia es para los que no sepáis en el juego de far cry 5 hay dos facciones la secta que son en principio bueno pues son los malos son una secta y son los malos que tienen aquí al pueblo comprometido y luego está pues la resistencia que es el grupo con el que colaboramos y participamos y luchamos pues para evidentemente sacarles del yugo en el que se encuentran con estos individuos vale vamos a bajar del vehículo vale vamos a ver mira fijaros el arma que tengo que antes tenía un arma francotirador bastante peor pero fijaros mira he mejorado bastante bueno vais a ver el resultado también llevo ya bastante tiempo jugando y bueno pues también he mejorado un poquito no mira siempre lo que hago es coger los prismáticos vale así cogemos los prismáticos y así puedo ver ahí tenemos un oso un enemigo allí tenemos una camioneta allí tenemos uno haciendo ejercicio mira vamos a intentar que se cargue a ese que no le vea no parece que haya muchos enemigos no cargarnos a ese que está ahí haciendo ejercicios y luego tenemos a a este pero la idea es que nos carguemos a ese vamos a intentar si no lo podemos cargar nosotros fuera uno menos vamos a intentar cargarnos a ese porque el objetivo es eliminarles a todos ahí que tenemos varios y el objetivo es que no de la alarma porque si de la alarma piden refuerzos pues nos lo van a poner más difícil claro bueno han llegado los refuerzos bueno pues vamos a ponernos en una posición un poco elevada para tener más posibilidades que la idea era que no pidieran ayuda mira ahí está vamos a cargarnos lo de la alarma tenemos otro ven aquí ven aquí si llega la ayuda uno menos bien uno menos es buena este arma es bastante buena ahí va 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 a nuestra compañera no te mueras no te mueras se ha muerto la compañera mira vamos a pedir a otro compañero que ha caído esta podemos utilizar a nuestro oso pasa que necesitamos a uno este que dispara bombas el del avión mira pues este el que dispara bombas a ese eso es vamos a utilizar las granadas vaya no nos quedan vaya pues no no nos quedan bueno tenemos al oso este ahí va ahí va que me ayude la compañera que me ayude que nos ayude la compañera fuera el oso maldita sea que tenemos ahí un maldito helicóptero que no nos deja vamos a seguir avanzando y le tenemos a uno encima van a tirar una bomba ahí vamos a alejarnos todo lo posible maldita sea fuera intentaba ir a la posición elevada pues no no ha podido otro fuera cuando piden refuerzos como veis vienen por todos los lados fuera otro menos vamos siguiente a ver hay que ir directamente a por ellos mira aquí tenemos a otro fuera el problema va a ser el helicóptero si no lo quitamos de encima mira ahí tenemos a otro muy fuera fuera bien uno menos bien uno menos el problema va a ser el del helicóptero a ver si podemos eliminarle de alguna manera mira ahí tenemos más está resultando complicado fuera intentaba coger la coger la torreta cuidado con la bomba 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 otra vez que como no nos quitemos ese maldito avión no lo va a desmarear vamos a cogerla a coger la torreta vamos a coger la torreta y lo eliminamos donde está tenemos uno de los tochos que lo hemos eliminado decimos han tirado una bomba a ver si viene nuestro compañero es que el problema es que cuando viene como veis pues un avión lanzando bombas como no coger la ametralladora es imposible es imposible porque ya habéis visto que fijaos lo equipado que iba con el arma francotirador pero en el momento que ha llegado el avión y lanzando las bombas era cada poco segundo lanzando bombas pues era bastante complicado vamos a ver otro intento a ver si los conseguimos conquistar ahí está a ver si lo conseguimos a ver vamos a utilizar otro compañero que no sea la del helicóptero que es la que nos ha hecho que diera la alarma otro que sea de estos que no se le pueda encontrar eso es eso es y entonces lo que voy a hacer es intentar que no nos vean que no den la alarma que no den la alarma rápido rápido que no den la alarma hay que cargarse la alarma eso es fuera eliminada la alarma encima viene el grandote imposible porque cuando vienen unos de estos que están armados es imposible como no nos reanime el compañero venga corre eso es eso es venga reanímanos eso es vamos 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 para atrás eso es fuera otro menos fuera eliminado mira ahí hay otro ya estamos otra vez con los malditos refuerzos vamos vamos a intentar destruir esa maldita alarma para acabar con ellos mira aquí mira a ver si nos podemos subir aquí si podemos subirnos a la torreta que tenemos encima ya está fuera vale vamos a coger municiones a ver tenemos que eliminar a todos a veces no es fácil encontrarles a todos mira ahí tenemos a uno ahí está joder tienen lanzagranadas tienen todo tipo de armas muere ya hombre muere ya y aquí había otro vamos a acabar con él mira ahí está ¿ves? fuera tienen van con arcos estos son más fuertes que los normales a ver aquí parece que hay otro a ver si le localizamos mira ahí está ahí le tenemos ahí están todos vamos a eliminar al de la al de la torreta fuera el de la torreta fuera y ese fuera también otro menos a ver ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ahí hay otro vamos a por él otro menos bien fuera venga se acabó hay que eliminarles ya como sea aquí tiene que haber más están ahí delante mira ahí está fuera ya solo quedan dos vaya esos son los duros ya está fuera ahora sí conquistado centro forestal del parque White Tile bueno como veis cada vez que va aumentando el nivel porque aumentáis los puntos de la resistencia pues claro también el enemigo envía más más soldados y se pone más difícil pero bueno como veis al final bien jugado al final se consigue a ver por fin ya hemos conseguido la subida de nivel y ya hemos llegado al último punto en el que Jacob aparecerá en cualquier momento escuchar anda mira enemigos para quitar el camión bueno vamos a dejarle mira ahí tenemos alguno que también se ha ido bueno pues como veis un poquito el objetivo es ese ¿no? ir conquistando las zonas yo ya conseguí yo ya conseguí la primera la de John luego la de Fight y ahora ya por último he conseguido la de Jacob he llegado al último punto de resistencia repito lo de resistencia es la facción con la que yo colaboro para expulsar a los sectarios que son los santitos los de la los de la secta bueno como el objetivo del vídeo era un poco enseñaros las conquistas pues vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado y que haya sido un vídeo bastante rápido y entretenido y bueno con todos los vídeos que he estado trayendo de Far Cry 5 espero que a los que estéis pensando si comprar o no comprar pues os ayude a tomar vuestra decisión como en muchos otros vídeos que he traído de videojuegos para ayudaros en vuestras compras dentro de poco os aviso que traeré nuevos juegos nuevas novedades para que podáis verlos y sigáis decidiendo si esos títulos os gustan o no os gustan así que espero volver a veros en próximos vídeos como siempre a todos aquellos que estáis suscritos darle al like mandar comentarios y a los que seáis nuevos pues os invito a suscribiros al canal porque estoy seguro que os vais a entretener muchísimo nos vemos en la próxima hasta luego no os vemos en la próxima